Buenas pasadas, yo lo empecé a promocionar en las radios y ahora voy a grabar prontito, creo que no sé si ahora en diciembre o en enero el videoclip de este tema y justamente el otro día me presenté en vivo en el programa, en otro programa que se llama Los Mismos Locos en Urbana Buenos amigos, le mandamos saludos Sí, son amigos, lo canté ahí y me propusieron, me dijeron para, porque creo que el sábado 19 van a ser el último programa del año desde Magnolio y quieren que lo cante en vivo el tema Papá, mirá, vas a estar en sala Magnolio, qué nivel Yo estoy cantando en vivo, creo que es para 60 personas, pero ahora tengo que preguntar bien porque con todo este tema de coronavirus no sé si se va a hacer o no yo pienso que sí, hasta ahora creo que sí y bueno, me propusieron cantarlo y lo voy a cantar, aparte lo canté en vivo y me sale igual quiero que sepan que mi voz no está retocada Ah, perdón, ¿no vas a hacer como hacen algunos cantantes de poca punta que utilizan aquello que es como la grabación, digamos, cantar y el sonido arriba, no, no vas a hacer eso No, no, no Yo lo canté, lo canté con mi, o sea, puse el tema con la voz y encima canté yo, pero la voz mía parece tan idéntica a lo que es este tema grabado No te da cuenta, porque lo canto, o sea, siempre pido, porque aparte yo no tengo buena voz Lo bueno de todo esto es que yo no desafino Mirá No desafino, y al no desafinar la voz, mi voz no está arreglada porque si me arreglan la voz, dice que a algunos les arreglan la voz y quedan totalmente diferentes Esto es 100%, esto es 100% la acepta, auténtico Yo creo que la gente me escuche tal cual canto yo, y canto, no canto tan bien que la gente, no hay que ser hipócrita, ni vendar a la gente a lo que no sea Claro, claro Estamos escuchando tu boca, y Dacet, ¿dónde se puede escuchar, por ejemplo, en YouTube? Esto sí está, ¿no? Está disponible En YouTube, en YouTube lo subí, sí, es más, hay un video que subí el otro día con la letra para que la gente lo pueda cantar tipo karaoke, ¿viste? Que a medida que lo vas escuchando, lo vas cantando Y después, obviamente, hay que promocionar el videoclip A mí te digo que lo de cantar es lo que más me gusta hacer, más hacer este periodista Y pienso que en este momento está bueno llamar un poco de alegría a la gente, ¿viste? Sí, sí, obvio Totalmente Canto porque me gusta, porque me alegre de la gente, ¿viste que hay mucha gente que le gusta, que le gustan mis temas? Pero obvio, por supuesto Gente sorda No, 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 estoy buscando en YouTube ahora, ¿qué busca? Y hay una foto, una foto muy particular en lo que sea la panchada o la presentación del video ¿Que estoy con la boca abierta? Sí, maravilloso La gente lo busque en internet Pues tú tenés que poner, que boca guión Marcel Dasset Y ahí te aparece el tema Que boca, tú buscando este momento, ¿eh? Lo voy a poner Esperá Vos seguís hablando, seguís vendiendo el programa El tema Que boca guión Marcel Dasset Y voy a grabar, te cuento el videoclip con dos Dasset Boys nuevos Ay, pará, pará, ¿los Dasset Boys vuelven a la cancha? Vuelven los Dasset Boys después de ese año Nuevos Dasset Boys, ojo Ah, ¿son renovados? ¿Pero cómo es el tema? ¿Hay un casting previo? No, no, simplemente, eh, eh, no hay casting O sea, un chico se ofreció realmente para hacerlo conmigo hace un tiempo Y le dije, bueno, si querés bailar en el tema, hacer la coreo, genial Y otro chico también, que es amigo de otro chico, periodista Eh, le vi un hijo de uno, le vi facia como para cantar y le propuse ¿Te gustaría ser uno de los bailarines de mi videoclip? Y me dijeron que sí, falta que nos juntemos y nada, pero no nos vamos a juntar Ellos van a estar por su lado y los conoceré, no sé, el día de la grabación O el día que tengamos que ver cómo vamos a ir estudiado Yo me acuerdo de los Dasset Boys hace un par de años ya, que fue un éxito, recuerdo Sí, yo me acuerdo que la primera vez que me presenté, que eran como seis Y cantábamos en terapia de pareja Después nací tanto una más Sí, maravilla En Pisa Carvallo En Buenas y Santas Eh, entonces, bueno... Sí, sí, no, obvio Bueno, hasta en Bendita TV, cantábamos en vivo Sí, claro Cantábamos en Playboy total Sí, sí, sí Qué lindo ¿Va que tenés una trayectoria? Qué bagaje Qué lindo O sea, yo, o sea, como periodista tengo una buena trayectoria Como cantante he hecho cosas Y es más, vos te acordás que el tema de Graciela Alfano No se me metan cuando Alfano grabé en 2011 Fue el tema de Showmaster Bailando Es un tema que me pidió Graciela, ¿vos te acordás? Sí, sí señor Durante una semana Graciela, eh, cuando Tinelli presentaba Graciela Aparecía yo rastrando de fondo Eh, y el tema me lo pidió específicamente Graciela Y cuando saltó en todos los medios argentinos que yo le vi Que el polino uruguayo le había hecho un tema a Alfano La propia Alfano me, 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 me... Para mandar urgente el tema, me acuerdo Qué grande, Marcelo Vos teís actualmente, ¿no? Con Twitter, ese gran programa de TV, ¿no? Con entrevistas, con las manos En Twitter, sí, hace como, desde el 2008 Estoy hace muchos años en Twitter Con Flavia Pintos Ahora dejé de grabar en noviembre Porque en diciembre repiten el programa Y aparentemente, seguramente, si hay algo en Punta del Este Iré a hacer una nota puntual en verano Pero no tengo muchas ganas de ir a Punta del Este A mí los veranos no me gustan en Punta del Este Prefiero quedarme aquí Vos sos, vos sos Punta del Este, no sé Vos tenés que estar ahí, con el glamour Sí, ya sé, pero son, son, son 15 años yendo a Punta del Este Hubo temporadas que me la salté Dije, este año no quiero ir a trabajar Ah, bueno, pero yo soy Sopinelli Y de acá, viste Pero este año empecé muy fuerte en el periodismo de televisión Haciendo entrevistas cara a cara, viste, con famosos En, en diferentes lugares Te he visto Te he visto Te he visto, sí Y, porque también tengo ese, ese, esa faceta periodística Que, que me muestra como un periodista serio que soy en realidad También soy un personaje, como lo sos vos, cuando haces notas para fristar Claro, claro Notas divertidas, que vos también te haces muy bien Sí, sí Y también tengo esto de la música, hasta, tengo muchas facetas Claro, no, está muy bien Eh, Marcel, pero, vos tenés que ir hablando del tema de Twitter Que, que me decís cuando empezaste Sí Vos no tuviste en estilo también, ya vas a estar en estilo Claro Yo vengo, hace 15 años, en Verano la carta Un programa de BTV Ah, en Verano Con Patricia Murillo y Nacho Loquiliche en Punta del Este Que lindo Que lindo Que lindo En 2005, se convoca a Estilo Estilo para… … trabajar con, Flaher Pito Y Guillermo López Con Guillermo dos Después Guillermo Dejó Y quedó Flaher como única conductora Y yo haciendo nota Y estuve dos años en Estilo Después, eh, 2007 me fui a trabajar a Buenos Aires Y en el 2008 volví a Twister Que volví de ir a Twister Y hasta hoy Ay Yo estoy acá, se cayeron solo uno, uno Yo estoy en la puerta No, Marcel, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Entonces que estoy acá? ¿Estoy en una? ¿Qué sé? En una palaña y en otra zona, tipo en la carretería, se cayeron todos unos tanques, porque eso estaba en la puerta. ¡Ay, no, 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 no! Se cayeron todos unos tanques que estaban acá, bueno, estábamos acá. ¿Te la escuchas? ¿Y agarra esto? La señora, no, pero fue el viento. ¡Ay, no! Yo pensé que la Z había caído en una escalera, no sé. No, no, no. ¿Por qué no? Porque yo vengo de revolver unos trajes en mutuo, en estudio mutuo. Bueno, otro más. Chivoli, acá. Y llegué al centro ahora, ¿sí? Cuando yo vengo de mi casa, y no llegué a mi casa para las notas estas. Claro. Marcel, ¿sabés que tengo muy presente una vez que visitaste con el vestido de Matrix Océano FM, con la presencia de un Guillermo Lócar, y rompiste en los estudios de Océano FM, ¿me acuerdo? ¡Ay, callate, qué horrible! Sí, yo me acuerdo que en aquel momento se tenía. O yo pensé que me agregué, me agregué pelo, me hice todo un poco, tenía poquito pelo, ¿me acuerdo? Unos pelitos paraditos, unas entradas terribles. Tenía también un saco largo que era de art prestigio, un saco de cuero de como de víbora, un poco durero, no me acuerdo, o lagarto, no me acuerdo. ¿Qué linda es? Un cuero, cuero, tipo Matrix, y me aparecí en los estudios allá en Océano, ¿no? Estaba el Veñe, estaba Mariano López, y me aparecí ahí, primero que me filmaba, porque la curvatura fue para Twister, para estilo, en el momento. Estilo, 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 claro. Sí, sí, sí. Y con un lujo, es más, si tú me ves ahí, parezco mucho más grande que ahora, porque con menos pelo y todo, ¿viste? Con la parte, ahí ya me había hecho algo, algunos de toques en la cara, se me cambió todo, ¿viste? Ah, sí. Porque viste que de imagen a imagen es todo. Es todo, lógicamente, lógicamente. Qué grande, qué grande da sed, vos. Bueno, así que estamos en mi boca. El éxito del 2020... Qué boca, qué boca. Qué boca, qué boca. Y que va a sonar... El hit del verano. Claro, que se viene con todo, ¿verdad? El 21. Bueno, ya lo promociono así, como el hit del verano, y es muy pegadizo. ¿Viste que es como un tema como de hinchada de fútbol? Sí, tiene cosas, sí. Es verdad. Es verdad, la gente, yo creo que los grandes clubes a nivel mundial lo van a adoptar, y van a sacar algunos piques para este tema, a ver si... Vos, hay mucha gente que te manda saludos acá. Ah, dice que el Marcel da sed más chivos que pulia. No, esto es mentira, pero... ¿Más qué? Más chivos que pulia, dice acá. No, yo tengo cancha, a mí me prestan a ropa, la devuelvo, si no... Vos sabés lo que es esto. Sí, es obvio, por supuesto. Y te vas a comprar un traje para... La gente dice, ¿qué divinos trajes que tenés? Y bueno, no, no tengo tantos trajes. Pero prestan por el día, el traje del destino, pero después llegás a tu casa, lo que tenés que devolver el traje, a vos te pasa lo mismo. Totalmente, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Yo no tengo... Pero a ustedes les pagan por pasar chivos. A mí me prestan... Ahí tengo que devolver. Lo que tengo cancha son de anteojos, sí que me regalan anteojos, una óptica de enfoque visual, con divinos, que siempre tengo anteojos diferentes. ¿Sabés lo único de esto para cerrar? Lo que siempre tengo presente es el gran encuentro magistral con un grande, un capo cómico argentino que siempre recordamos, que es Adrián Pacha Martelo, ¿verdad? Esos son unos episodios que siempre recuerdo en Casa de Gran Bizarro. Siempre me recordás eso. Es excelente, es excelente eso. Sí, porque cuando fue el fútbol mío en el 2011 en Buenos Aires, en Argentina, grabé para un realista, en el Bizarro, se llamó La Casa de Gran Bizarro. Claro, bueno, me dictaba. Y el creador era César Notaro. César Notaro fue el creador de los programas de Anabel Ascar y Crónica, donde fue el que inventaron a Zurba Lovato, ¿verdad que momento? Sí, señor, claro, Anabel Ascar, sí, sí, claro. Anabel Ascar, bueno, yo estuve en el programa de Anabel Ascar cantando con Adrián Orozco, invitábamos a la crónica. Y bueno, y ahí grabé, yo viajaba, estaba constantemente, bueno, o sea, estaba 15 años de grabar y venía. Grabé la Casa de Gran Bizarro y grabé escenas con el Facha Martel en un equipo Casa Quinta, me acuerdo. Qué hermoso. Tomando el suelo con el Facha, ¿verdad? Sí, después me lo encontré en el Facha Martel, me acuerdo, yo soy mi amigo de Adrián Orozco, ahí en Palermo, donde vivía la casa, se mudó ahora cerca de los parques de Palermo. Sí, venía caminando allá en el Facha Martel a 5 o 6 cuadras de la Casa de Adrián. Yo me lo dije, yo voy a la Casa de Adrián, ¿a dónde va Marce? La Casa de Adrián, yo voy a comernos a dónde. Y dice, Adrián vive por acá, digo, sí, vivo casi en el cuadro de acá, porque trabajaron juntos en Conor Medo. Sí, claro, lógico. Y te lo encontriste acá en Argentina, te encontrán los artistas como por todo el lado. Claro, claro, qué grande el Facha, ¿no? Bueno, qué pasa, ¿verdad? Pero lo pudiste conocer... Aparte me acuerdo que nos fuimos a esa Casa Quinta, que nos muevo donde quedaba, nos fuimos en auto, el César Notaro, el Facha Martello, y creo que también era un travesti, que no me acuerdo lo que decían que... ¿La Paraguaya Electra sería, no? No, uno rubio que se llegó a inventar, que se llegó a inventar... ¿Fue pareja de Palermo? Que es el señor, que fue pareja de Palermo, y tengo entendido, tengo entendido que anduvo con el Facha Martell, un poco el Facha me estaba fallecido, pero bueno, tengo entendido de todo, porque estaban muy ahí, viste, los dos, todo el tiempo, viste... Sí, pero yo recuerdo mucho al Enanito, ¿verdad? Que es, esperate, ¿cómo se llamaba? Ah, los Enanitos, había un roque de... Había uno que manejaba un triciclo, que iba a hacer las compras, me acuerdo. Sí, sí. También, me acuerdo, David, bueno, el Facha, tenía un nuevo programa también, en, este, fue argentinísimo a satelital, y la Casa Gran Bizarro, salía al término de la programación de Telefile, se transformaba a la medianoche en cable. Claro, claro, claro. Y grabé con Tomasito Azul, grabé, nos peleábamos en vivo, todo armado, obviamente. Aparte, después, íbamos juntos en una camioneta a grabar, y después salíamos de ahí, que nos llevaban juntos, y nos traían, viste, y nos cagábamos a la risa porque nos habíamos dicho cualquier cosa en el programa. Sí, claro, claro. No, es que era decirte cualquier cosa, pero estaba lindo, estaba lindo, un gran recuerdo a la trillona argentina, porque en Uruguaya también. Que, que se extraña, la, 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 dice que los mediáticos como que, no soy mediático, pero dice que, que, ya no hay mediáticos. ¿Y qué pasa con él, Marcel? ¿Qué pasa si no hay mediáticos nuevos? No sé, qué, qué pasa. La verdad que acá estaba Veritas, Veritas TV, este programa, está muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, en la primera época, cuando no habían invitados en piso, a mí me gustaba el anterior bendita, cuando pasaban todas las equivocaciones, los famosos. ¿El gran mediático, la verdad? Claro, claro, pero en esa época, a los mediáticos, a mí, por ejemplo, me potenció muchísimo bendita, aparecía siempre. Claro, bueno, es decir, hay muchos que les gustaba salir más en bendita que el que le fuera bien en la carrera, ¿no? Y bueno, yo, yo muchas veces hacía cosas para salir en bendita. Claro, claro. No, 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 no solamente yo, lo hacía pública, o vos te piensas que los grandes tampoco lo hacían, no, tampoco soy un... No, 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 más bien, ni que hablás. Pero, a ver, es mentira que alguien que está en el medio, en la televisión, no quiere que se hable de... Porque si vos crees que no se hable de vos o no, o que no te expongas, te dedicas a trabajar en una fábrica o en una de TV. ¿Entendés? Totalmente, totalmente. Entonces, yo no soy el pobre, a mí me encanta que hablen de mí, me encanta que me dan notas, me encanta que me reconozcan. Tampoco no todo el... No ando por la vida, y acá viene Marcel Lasset, yo no como... Yo me olvido quién soy, soy como cualquier persona, pero en el momento de que lo reconoce, está bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, Marcel, un aplauso para Marcel Lasset, que presentó este gran tema que va a ser... Ese es un éxito, pero va a explotar todo el verano. ¡Qué poca! Tiene Marcel Lasset. Marcel, éxitos, este, si no nos vemos, bueno, feliz. Felina Vida, ya te voy a decir, Felina Vida, feliz año, porque... Bueno, gracias siempre, siempre por el apoyo de siempre a vos, de la otra banda y... Por favor. Y nada, hoy estoy en otra radio, a las 12 de la noche, no sé que puedo nombrarlo, no creo, no, no puedo. No, pero vos sabés que yo sé que vas a estar ahí y te voy a escuchar, porque hay grandes amigos ahí. Escúchame. Hay grandes amigos. Ahí viene a cantar el tema, oye, me superloquea, le canté el tema en vivo. Te voy a escuchar, Marcel, un abrazo grande, éxito. Un beso enorme, chau. Te pases bien, chau, chau. Pasaba Marcel Lasset, con el estamos escuchando de fondo, qué boca, agarra ese gran éxito que nos estaba comentando a Marcel. Que todas las veces se lo dijiste mal, es tu boca. Es tu boca. No, qué boca. Es qué boca, se me corrigió una vez, y es tu boca. Ah, perdón, ahora me equivoqué yo. Claro, le dije tu boca, pero es qué boca. Porque debe hacerme chistoso. Bueno, no, para cerrar, bueno, recordemos, mañana no tenemos programa. Uh, sí. ¿Por qué? Porque hay un gran partido. ¿Quién juega mañana? River Phoenix. Ah, ya. En el Saroldi. Ah, claro. River Phoenix, y bueno, nosotros volvemos el lunes para la última, podemos decir, el último sprint, ¿verdad?, del año, para nosotros, ¿verdad? Para ustedes. Claro, yo estoy diciendo fuerza para que el último programa sea el 21. Y menos fuerza. Por ahora nada. Hay mucho mensaje de la gente diciendo... ¿Podemos seguir escuchando a Marcelo? Sí, claro, por supuesto. ¿Cambiamos de tema? Bueno, no, como siquiera. ¿Este cuál es? Este es para... ¿Me estoy volviendo de brazo, no? Claro, sí. Qué lindo. Bueno, mucha gente diciendo que qué bueno el programa Singaleano, al fin o el olor a la democracia, me hace acordar el pelicito del 80, bueno, está mucha gente que, bueno, no extraño, ¿verdad?, y mientras escuchamos a hacer de fondo. Últimos minutos nos hacemos lo que podemos recordar una de las noticias que surgió ayer, ¿verdad?, en la noche, y quiero decir que me enteré por usted, y el día de mañana cuando diga, yo meteré esa noticia gracias a Mauro Imbriaco, porque eso va a quedar un año que la parca no cesa, ¿verdad? Como siempre, las noticias tristes las doy yo. Es verdad, es la verdad. Mufa. Bueno, ¿me lleva un mensaje acá? Fuertísimo. Le voy a leer. Es fuerte, ¿me lo puedo leer? Sí, claro. La falta de Galeano es más acordar cuando derrocamos el golpe de esta. Fuertísimo. Bueno, es una realidad, la gente manda mensaje. Bueno.